A través de un comunicado, el gobierno español Pedro Sánchez rechazó este jueves las declaraciones del presidente de México Manuel López Obrador en pausar a las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El gobierno de España rechaza tajantemente las descalificaciones realizadas por López Obrador en los últimos días contra España y empresas españolas, reza parte de la misiva del país europeo. El documento expone que España y México son socios estratégicos y están unidos por sus profundos lazos humanos, culturales, históricos y económicos. La misiva también señala que más de 175.000 ciudadanos españoles residen en México y cerca de 30.000 mexicanos viven en España. España es el segundo inversor en México y cuenta con 7.000 empresas en ese país. La inversión española se eleva por encima de 70.000 millones de euros y la mexicana de España supera los 25.000 millones. Así explica el escrito. El presidente de México Andrés López Obrador aseguró este pasado miércoles que su gobierno colocará pausa en las relaciones diplomáticas entre México y España. Una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país y hacen bien, pues tampoco queremos nosotros, dijo el mandatario en su conferencia diaria La Mañanera. Sin embargo, este jueves el presidente Andrés Manuel aseguró que nunca ha pensado en romper lazos con España, para Noticias 12, Luisa Centeno.